Os recuerdo que aquí los retos crecen, que si conseguimos llegar a 100.000 seguidores en Twitter el próximo lunes, durante el programa 100, va a pasar esto. ¡Un, dos, tres! Pues lo que estáis viendo no es que venga aquí Tom Cruise y Jimmy Fallon, este es el jueguecito al que jugaremos Cristina, Pedroche y yo, si conseguimos llegar a 100.000 seguidores en Twitter en la cuenta del programa, arroba, tapeando las 6. Estamos en menos de 70.000 así que hay que darse cañita. A lo mejor animas a la gente si dices que si no llegamos a 100.000 lo harás con Quique Peinado.